hola bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver directamente el grano como ver y grabar la TDC el PC hay muchos métodos yo voy a decir el mío o el que más me gusta es con VLC así que lo buscamos en google y luego procedemos a ir directamente a la página de instalación de descarga pero clic en descarga a este programa para el que no lo sepa bueno es que es el más conocido que hay para el pc es totalmente gratis de código abierto para instalar ya saben doble clic siguiente yo ya lo tenía pero voy a re instalar siguiente siguiente no te va a instalar vídeo ni programa oculto ni nada de eso así que tranquilamente todo siguiente bien la instalación está completada vamos a darle a terminar a mí me gusta poner el botón de grabación la interfaz para poder así con un clic grabar aunque también pueden usar el botón derecho y te aparece la opción de grabar cuando tengas un vídeo se iluminará la opción vamos a herramientas personalizar interfaz buscamos aquí el botón de grabar clic izquierdo lo mantenemos y lo arrastramos al alineador o también podemos coger un perfil de aquí que tenga el botón de grabar en la interfaz por ejemplo el modo minimalista como veis aparece aquí el alineador cuando tengamos eso le damos a cerrar ya tenemos aquí el botón de grabar ahora tenemos que ir a una lista de canales que sean legales por supuesto de que tengan los de la tdt para eso vamos a ir a buscar algo otra vez y escribiremos tdt channel esta sería la página tdtchannels.com iremos a listas bueno yo voy a entrar directamente por si no te aparece en el buscado el acceso a listas directamente aquí tenemos listas vale aquí vamos a escoger m3u8 aunque lo demás puede que también funcione no vamos a aplicar aquí cada uno de ellos para no hacer el vídeo simplemente hacer aquí clic se nos va a descargar el archivo que necesita vamos a vdc entramos a medio vamos a darle a abrir archivo buscamos el archivo que acabamos de descargar que por cierto he descargado dos veces estamos viendo ahí los canales de la tdt que queremos grabar lo que estamos viendo le damos al botón de grabar veis que está el botón un poco iluminado como con un tono así azulillo significa que está grabando para parar la grabación le damos otra vez al mismo botón las grabaciones se guardan en la carpeta de vídeos por defecto aquí estarían si queremos cambiar esa carpeta vamos a ir a herramientas luego a preferencia luego a entrada codec veremos la sección archivo pues hay clic en explorar por ejemplo si quisiéramos guardar en descarga seleccionamos la carpeta le damos al botón de seleccionar carpeta y listo le damos a guardar ahora os voy a decir para ver la lista de canales yo lo que os recomiendo que os acostumbréis a la taja de teclado control más L y aquí tenéis están repetidos porque tienen diferentes calidades entonces ya haciendo clic izquierdo de ratón podemos seleccionar cualquier otro canal si queréis ver la lista más pequeñita podéis la línea que separa cuando os aparezca el símbolo este de separación no sé cómo se llama exactamente clic mantenido y arrastrar a la derecha y luego hacer lo mismo con la línea que separa el reproductor de lo que es los medios de reproducción a mí me gusta tener más control L también sirve para quitar la lista de reproducción otra cosa que podéis hacer para poder ver la tdt rápidamente es arrastrar el archivo para descargar por ejemplo el escritorio clic derecho propiedades pestaña general donde dice se abre con le damos a cambiar buscamos vlc le damos a estar de ser predeterminado una vez que hemos marcado vlc le damos a aplicar a partir de este momento cuando vengamos a ese archivo y hagamos doble clic se nos va a abrir la tdt o mejor dicho vlc con los canales de la tdt y bueno yo creo que eso es todo espero que os haya gustado que os sirva de algo cualquier duda me la dejáis en los comentarios un saludo y buen día muchísimas gracias chao chao